Diabla Yo sé que tú sigues siendo hoy la misma de ayer Eso me gusta porque sabes lo que quiero de ti Y quiere beber conmigo, quiere fumar conmigo Ella lo tiene todo, nada le falta Su cuerpo tira fuego con esa falda Y quiere beber conmigo, quiere gozar conmigo Ella lo tiene todo, nada le falta Su cuerpo tira fuego con esa falda Yo sé que tú sigues siendo hoy la misma de ayer Eso me gusta porque sabes lo que quiero de ti Y quiere beber conmigo, quiere fumar conmigo Ella lo tiene todo, nada le falta Su cuerpo tira fuego con esa falda Y quiere beber conmigo, quiere gozar conmigo Ella lo tiene todo, nada le falta Su cuerpo tira fuego con esa falda Sé que nos gustamos los dos Aunque no nos miramos Amor, a mí me derritió tu calor Por verte yo le ruego adiós Esa noche que nos vimos, desquitamos con el vimos Nos pedimos y dijimos que esto era nuestro destino Cuántas veces nos cogimos en la cama tú y yo Porque yo sé Que cuando ella me llama a su beso yo quiero ir a darle Que sería capaz de seguirte si fueras a amarte Que contigo me siento volando y no quiero dejarte Y no quiero dejarte Yo sé que tú sigues siendo hoy la misma de ayer Eso me gusta porque sabes lo que quiero de ti Y quiere beber conmigo, quiere fumar conmigo Ella lo tiene todo, nada le falta Su cuerpo tira fuego con esa falda Y quiere beber conmigo, quiere gozar conmigo Ella lo tiene todo, nada le falta Su cuerpo tira fuego con esa falda Tú lo sabes Nena Báilale baby Solid Representando Addiction Records Dímelo Tani Yeah Dímelo Tani 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 Dímelo Tani